Hola, oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque el vida contigo seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Y me cae que no me aguito mitad. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. El trato y en la última cláusula le aumentan el trato y en la última cláusula le aumentan el trato. ¡Suscríbete! Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Me importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión O a un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No hay nada que perder Tienes tú la culpa Tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Hablemos claro por favor Hablemos claro por favor Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos No empecemos como el gato No empecemos como el gato ¿Por qué no? ¿Por qué no le ganas? ¿Por qué no le ganas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le ganas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no pienses en volver Ya sabes, hijo Ya sabes, hijo ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le buscas Y le calas ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no pienses en volver ¡Cálele, mijo! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Por qué me veo! ¡Esa no! Salud Solo por esta canción Solo por la canción Solo por la canción Solo por la canción Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Si me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente Que a mi mente De mi alma separo Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Más en tu sueño Más en tu sueño De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás Y para olvidar mi amor 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 Inolvidable, así me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores, correspondida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Y es neta, me cae. Unolvidable, baby. ¡Súper amigo! La compuse para la gente borracha. Venga, soy. Para todos aquellos que dicen que son mis chúper amigos. Y para hacerle honor a la canción, pues, me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Salud, chupar amigos! Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido, voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les gusta el chúper, me los echaría solito. Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. Y aunque me digan chupitos, uno de ellos es mayor mi aliento. ¡Chupar amigos! ¡Chupar amigos! ¡Chupar amigos! ¡Chupar amigos! Y al Jardín, me lo he hecho con limosito, ya que es el criajimador. Le doy un reempujoncito. Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y encuerada Que bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? ¿Para qué vuelvo contigo? ¡Para qué vuelvo contigo! ¡Para qué vuelvo contigo! ¡Para qué vuelvo contigo! Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Que sigo siendo amada ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encarna Que sigo siendo amada Que si quieres ser amada Yo ya no quiero Ahí le va con papete Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir que no me quieras Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore Tu nombre que lascio siempre Te recordaré Mi nombre Dime que aunque te pido a te llore Te ruega y te implore No vas a volver Pinchemelo y te llore Pinchemelo y te llore Que aunque llore Mi nombre que lascio siempre Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pido a te llore Te ruega y te implore No vas a volver Mírame 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 tan testarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado, no llega el olvido, te está haciendo tonto, en alguna esquina, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida, te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero, y no llega, no llega el olvido, pedacito. No llega el olvido, está haciendo tonto, en alguna esquina, No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en cero, No llega el olvido, no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto, Lloro, llorar noche tras noche, perdida en abismo, desde que nuestras almas, ya no están unidas, yo debo confesar, que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo, Que lloro sin consuelo, sin él, no es lo mismo, He quedado atrapada, en un inmenso sismo, Que yo le pido al cielo, que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío, en mi ser, Que en mis noches, me confundo, sin querer, Que dejo su rastro, y huellas, en mi piel, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Dile que marco mi vida, en soledad, Por su ausencia, yo delirio al pretender, Que que vuelva aquí a mis brazos, otra vez, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Dile que no soy tan fuerte como pensé, Que lloro, Que sufro, Que siento que me muero sin él, Amiga, si lo ves, Dile que él me ha robado, Entera la pasión y también mis latidos, Que si a él le interesa regresar conmigo, Resolver el enigma de este grave lío, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Dile que dejó un vacío en mi ser, En mi ser, En mis noches me confundo sin querer, Oh, me confundo, Que dejó su rastro, y huellas, en mi piel, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Amiga, si lo ves, Dile que marcó mi vida en soledad, En soledad, Por su ausencia yo delirio al pretender, de que vuelva aquí a mis brazos otra vez, amiga si lo ves, si lo ves. Mi amor. Cielo. Mira, vamos a desayunar. ¡Cállame en paz! Dale, vamos a desayunar. Voy al gimnasio. Llévame contigo. Nomás me alcanza para mi membresía. Pues sí, como nomás tú eres el importante. Tú nomás piensas en tragar. ¡Ahí te va, mi hijo! Te lo dije. Me tenías tan olvidada. Me tenías tan arrumbada. Era poco para ti. Que a todas te lo dije. Me engañaste y te burlaste. Te sentías tan importante. Como te reías de mí. Y de veras, tú te pasaste, de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo una hasta aquí. Te lo dije. Sobre aviso no hay engaño. Y si en un frente hay algo extraño. Que fue tu gusto iba a bruker. Te las voy a dar a otro. Porque tú no las mereces. ¿Qué le vas a dar? No me falta quien las quiera Y conste que son dadas Yo quería socio, mijo Pues no que tú y que tú Y de veras Ya te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Pues tu gusto iba por ti Te las voy a dar Otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está Que lo que tú fueras a aportar Un pedacito Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste Si lo hiciste Si lo hiciste De mentiras Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar Si no tienes nada? No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno quedó amor Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Yo también quiero ganar Sabes Disculpa el atrevimiento Pero Es que me gustas mucho Desde hace tiempo Si Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero Amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero Amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar A que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero Amame Amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero Amame Se que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación De contrabando Pero Pero Me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero Amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero Amame So ¿Qué dices? Y es muy mi vida loca Que sigan tocando la tambora Y al son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora Me voy de tequilera Me voy de malandrina Que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche Que me toquen la tambora La chacalosa Mi vida loca también En Sinaloense Me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda De más a friar Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Ya probé la libertad Lo que existe entre los dos Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que a tu regreso Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Mucho Qué pena me das A verte Tan triste Y tan solo Después de volar Tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida Te ha dado de todo Tuviste cariño De sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas Nos brinda el destino Tú te fuiste A encontrar otro nido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma La misma de antes Estas sonrisas Por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer Saludarte Hoy que tú vives Tan triste Y yo Tan feliz Qué raro te ves Perdieron El brillo Tus ojos Quedó en el ayer El hombre Seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo Te era tan corto Hoy callas Hoy callas Y bajas El rostro Quién lo iba a decir Qué sorpresas Nos brinda el destino Tú te fuiste A encontrar otro nido Hoy regresas Buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma De antes Estas sonrisas Por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer Saludarte Hoy que tú vives Tan triste Y yo Tan feliz Hoy que tú vives Tan triste Y yo Tan feliz 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eres lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú, 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 tú Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Las botellas de mezclar Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando me pongo a platicar Cuando me vuelvo Y de mis años pensamiento Empieza a llorar un sufrimiento Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Esta también va pa' ti, mijo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariños curé tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Te olvidaste que no valías Te olvidaste que no valías nada Y te olvidaste que no valías nada Y te di lo que hoy tanto presumé Y no se agüite mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegaste? Muchas personas preguntan A quien quiero A quien pertenece mi corazón Con quien ando Con quien estoy Otras personas opinan Con quien debo andar Si tiene que tener mucho Si tiene que tener poco Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por él No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de loco Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de este hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Mija Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de este hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida Soy feliz No me pregunten Por él Y es más ¿Qué les importa? ¡Ay! ¡Chequeteto! ¡Vamos haciendo cuentas, mijo! ¿Cuánto te debo? ¡Ahora sí! 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 ¿Cuánto te debo Por ese tiempo Que estuviste a mi lado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme Antes de irme Quiero dejarlo saltado No quiero deudar Quiero pagarte Tus favores Al contado Lo nuestro No fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro No fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Nomás dime cuánto Pedazo de nada Lo nuestro No fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro No fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo Lo que yo Te puedo dar La duda está En lo que tú Puedas aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar Lo entendí? Lo entendí como el final? Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimadamente ¿Qué me puedas dar? Si no tienes nada Te das ordenada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Me buscan parche a calazas Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me crié entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola De buen oro han de brillar Borro el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores hay brinco Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres Pueden plebes En pura troca del año Es en lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parral El parallón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Que ganas de no verte nunca más Aunque no muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Tú te fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Soy mujer de carne y hueso para amor Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más ¿Por qué ganas de no verte? ¿por qué ganas de no verte? ¡Para que ganas de no verte! Dígame cuánto le debo, mija ¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste salvado? Dime la cifra, si no la tengo juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo salvado No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contado Lo resto no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios, doy mi alma al diablo Lo resto no fue amor, porque al robarte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabes con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien, no duele Lo resto no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios, doy mi alma al diablo Lo resto no fue amor, porque al robarte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Compadre La última canción que voy a cantar con mariachi en esta noche Para mí es la más especial de todas porque La han interpretado muchísimos artistas Happy birthday La han interpretado muchísimas artistas, pero ninguno Como una persona que tiene mucho que ver conmigo Lo quiero con todo mi corazón y ustedes lo conocen muy bien Esta canción dice así ¡Gracias! 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 Quiero que mis amigas Quiero que mis amigas Sin que se ofenden Sin que se ofenden Me dejen sola Porque me da vergüenza Llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Pienso que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Ha de surgir del cielo El finito del más allá El bien que necesito Que me reanime y me consuele Quiero que se me borren Quiero que se me borren Todas las penas que él me dejó En la que yo adoraba Y sin embargo me traicionó Cartas, retratos viejos Que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos De horas felices De horas felices Que no me enteran Crustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron vergares Pero que hoy Que la ilusión ya estoy ¡Para mi hermana Lupillo! Crustan por mi memoria Crustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron veredades Pero que hoy La ilusión ya estoy Cierra Cierra De mis taludes Sin que se ofenda Me deje ensolar Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Mi verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista Una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Ahora estoy Entre luces hermosas Mariposa de barrio Mariposa de barrio Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio 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 Ahora si yo estoy Solo en el mundo Solo, solo en el mundo No me importa Si algún día me muero Nada más que me cierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Yo juro que Dios llena adelante Me verás solamente llorando Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Hasta el cielo carnal Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos que canten muy fuerte Y que entonen esta humilde canción Un día voy para arriba Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa Y nada me importa El día en que muera yo Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil Tareñe Que eres hábil Para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos Cierro mis ojos Y oídos Por rabia Con puños Y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Padre o inocente Y a pesar de todo Aún pronto Las miradas Que me clavan Como espadas Ignoro a quien No entiendes Que te prefiero a ti Padre o inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés Es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos Y oídos Con rabia Con puños Y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Padre o inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Padre o inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera permanente A pesar de todo Culpable o inocente Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas Si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que me llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles Y el cariño Que nunca tuve de pedir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Porque por eso estoy con él Porque por eso estoy con él Es un tema que yo compuse En honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas A las mujeres que son canijas, chacalosas, manalenas Como su servidora Es el primer tema que se me apoyó bastante Bastante en la raya Y el primer tema que quizás muchos de ustedes Conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mí Porque escogí fanáticas del público Así como ustedes Para que me acompañaran en la grabación de este video Me divertí muchísimo Es el primer video que tomé Muy especial para mí Y espero que les guste Las malandegas Si me permites un momento Voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? ¿Cuál compraste tú? El de las malandrinas No encontré postres de Luis Miguel Ni de Thalía Pero tengo de Juan y Jenny Rivera Esto no nos gusta Ay, vámonos Gracias Este es un corrido para las viejas Para las malandegas Y se tope A todas las malandegas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mami chacalosas! Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con chifladeras Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo ¡Gracias! 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 Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque mi araña me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir 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 Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque a mí me gusta a morir Porque a mí me gusta a morir Es que me gusta a morir Gracias por ver el video.